¡Abre! 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 ¡Ale un hueco! ¡Ale un hueco! ¡No lo pegas! ¡Ay, qué asco! ¡Este dice! ¡Ya, ya, ya! ¡Este, éste! ¡Me voy a barte! ¡Me voy a barte! ¡Me voy a barte! ¡No le estoy! ¡No le estoy! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡Me voy a bajar, bebeja! ¡Eclarece una cerveja! ¡Ya! ¡Señó agua!